Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, me llamas hasta vuestro canal. Espero que no haya mucho ruido de fondo, porque estoy en un sitio público. Y os quería contar cómo han ido las ventas de Beide en el último mes. Un crecimiento solo del 4% con respecto al mes de noviembre, pero, ojito al dato, estamos hablando que Beide ha conseguido en el mes de noviembre fabricar y vender más de 110.000 vehículos 100% eléctricos, lo cual es una barbaridad. Ganas de ver lo que ha podido hacer Tesla también en el mismo periodo, no solo en China, sino en todo el mundo, que debería ser superior en el caso de Tesla, pero que lo coloca con una barbaridad de noviembre. Todavía me falta analizar más información, pero lo más seguro es que durante los próximos días os pueda poner, o a lo largo de este vídeo, algunas imágenes y capturas que han estado saliendo con más detalles e información de lo acumulado por parte de Beide en lo que lleva de año, tanto de vehículos eléctricos como de 100% eléctricos como de vehículos antifágenes. Y es que, amigos, Beide ha conseguido, ni más ni menos, triplicar la venta de coches con respecto al año 2021. Se han ido a 1,8 millones de vehículos entre virus enchufables y 100% eléctricos. Una auténtica barbaridad. Nos vamos a poner aproximadamente sobre los 900.000 vehículos 100% eléctricos fabricados por Beide y vendidos en el año 2022. Unas cifras impresionantes que, sin duda, demuestran la capacidad de Beide, lo mucho que están creciendo y eso que todavía están saliendo del cascarón. En Europa se han anunciado, pero todavía no están vendiendo en muchísimos países. No hay llegada masiva de coches todavía. Así que, en los próximos meses, la avalancha de ventas de Beide en regiones como Australia, que han empezado las entregas ahora en el mes de diciembre, en regiones como Europa, que de aquí a julio países como España van a empezar a tener coches, va a ser una auténtica barbaridad. Así que, ahí tienen las gráficas, me parece de locos lo que está consiguiendo Beide y es el elefante en la cacharrería. El único que puede plantar cara a Tesla, tanto en total de coches como en total de 100% eléctricos. Espero que Tesla cierre con 1,2 millones, más que Beide en 100% eléctricos, pero Beide. Sus crecimientos son exponenciales y mucho más rápidos de lo que está creciendo hasta el momento, no solo Beide, sino también Tesla. Eso también hay que tenerlo en cuenta. El crecimiento exponencial de Beide es muchísimo más rápido que el de Tesla durante los años anteriores. Así que ya sabéis, suscribiros, dar a like, todo tipo de cosas, en el momento que me haya llegado la información, os lo cuento, pero es una auténtica barbaridad lo que está consiguiendo Beide. Mi nombre es Alejandro César, que tengas un buen día. Chao, chao.